Así que nada, sí, el Kike. Ha venido Kike, pero era Kiko. Era Kiko, Kiko, el Kiko. Y ojo, hablando de Kiko, es los que se van a pegar estos dos ya empezando aquí, ¿eh? La verdad, los van a hacer picotazos por un lado, pero bueno, empezamos ya un poquito de WD haciéndole aquí, recibir a Yora, el jugador de... ¡Madre mía, el jugador de Vilagranco! ¿Cómo está recibiendo ya de buenas maneras? Al principio de toda la partida empezamos ya fuerte, un 72%, pero bueno, Lobito ya, poquito a poco, garra a garra, así que, a ver, si tira más de reflejo, intenta jugar de otra manera, porque de momento de WD, ¡Madre mía! ¿Este perro? De WD lo tiene el perro, ya lo tiene agarrado por la correa directamente, pero claro, es que es perro contra Lobo, aquí las cosas se pueden ir de madre en cualquier momento, además viendo que al 91% aún no va a morir con ese Aps, más, al siguiente ya sí que se puede venir, Yora, en el borde, a punto de recibir, pero no parece que el grab se va a asociar muy bien, y ojo, el down más ese, que ha sido bastante peligroso, y ojo, el down, el two frame, que ha intentado ya acabar con la primera vida de WD y no lo va a conseguir aún. Yora, tirando aquí muchísimo de palanca, se viene el waker, primera stock fuera de este torneo, haciéndolo súper bien aquí, el jugador de Ibrafranca parecía que estaba empezando bastante mal, y oye, poquito a poco aquí el lobo lo remontando. Hombre, remontando, se ha llevado la primera vida pareciendo que iba a perderla en cualquier momento, pero no, y ojo que ese lobo con ventaja puede hacer casi cualquier cosa, míralo como ya ha rascado ese 50% y aún está bastante bien ese shine en acción, que en cualquier momento puede hacer de esto, porque sabemos que el perro pato es un personaje de muchos proyectiles, de tener siempre algo en medio, y se puede devolver, pero, pero, también está en peligro de eso, de que te puedes comer una lata y esta lata no es de sopa. De WD se juega inteligente, juega a baitearle, en plan, o de tirar la lata, y acabamos de ver. Yora ha tirado el receptor, lo que pasa que, de WD ha venido con el pato, y se le ha dado la hostia, el problema es que no ha podido castigarle del todo fuerte, y poquito a poco me está costando, está a 160 este lobo ya, que es que tendría que morirse lo antes posible, un fusión, además casi lo lleva, ¿eh? Le ha rozado ahí los tirillos por las cejillas que tiene, y poquito a poquito, cuidado con esas patadas, con ese dash attack, que ya sabemos que quita derechos y te quita la vida tranquilamente, y ojo, chora chupando cámara, primera vida que se le va, pero de WD es que está ahora mismo a 111, que es que en plan, un suplidito este lobo, y no te tira la casa, te tira la stock entera ahora mismo. Va, pensad que los jugadores llevan toda la mañana jugando ladder, mucho de ellos, ha venido, o sea, no esperamos que viniera tanta gente por la mañana, que ha venido muchísima gente a jugar la ladder, y bueno, de momento parece que aquí, y WD se la está liando, ¿eh? Ya está un 42%, parece que esto lo quito, se la está, se está complicando un poquito más, mal la cosa, porque poco a poco, este, entre los vaqueros, la lata, el frisbee y toda la historia, le está haciendo daño, madre mía, pero que llora, llora palancas, ¿eh? Llora está ahora mismo en modo dash power un poquitín, pero claro, es que este personaje te lo permite, te lo permite bastante fuerte. Sabemos que el F es más, es muy safe, el Dan es más, que como te pille bien, te mueres muy pronto, pero mira, WD aguantando aquí, como un jabalí que ya está ese 100% igualándolo, ¿eh? Está igualadísimo ahora mismo, y llora en posición súper incómoda, pero no pasa nada, porque claro, en ese momento en el que estás en el borde, un mal movimiento, te puede suponer que te cambien las cartas completamente, y aquí está, ese Fetil que no, ¡oh, sí matar! Esa Día ahí, esa Día ahí peligrosa, ¿eh? Esa Día ahí ha sido un poco sospechosilla, pero bueno, son cosas que pasan en el momento, en plan, no te lo esperas, te pilla con el stick en mala posición y pasan otras cosas. Ahora el problema que tengo es que como le pasa un poquito como antes, que le ha costado mucho cerrar la primera stock, y llora estaba a 170, no se moría, y de pronto juego un poco de WD, comiendo, 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 pero me parece que, eso sí, el matchup es bastante para Wolf, ¡uy, cuidadito con esto! La deja, perdón, para abajo, ¿eh? Un poquito para darle, ha sido hecho muy bien, y esto parece que está bastante caminando, pero aquí el jugador de Vilafranca se acaba llevando esta primera partida. No, hombre, ha venido Vilafranca aquí ya, caño, casi toda entera, a darnos, a ver, lo que pueden llegar a hacer, y ojito, que DVD, de momento, es esta primera puerta que está siendo abierta a patadas con este lobo, que lo tiene ya en la esquina, a la última vida, llora bastante cómodo aquí ahora mismo, ojo, que le pega la patada a Frisbee, no puede hacer eso, porque claro, esos disparos acaban siempre haciéndote daño, y no he dicho, en tu camino, al cabo, es un policía. Uf, esto está bastante, cuidadito, a no ser, a no ser que llora la liga en algún momento, pero igualmente, es que le tocaría remar un 100% a DVD para acabar de cerrar la stock, que ya estábamos que ahora mi Mogwulf, intentando buscar esos backers, se los voy a llevar, eh. Sí, esos backers, esa bota increíblemente potente, puede llegar a hacer muy bien, llora muy bien ahí con esos tiros ahí, aprovechando que está en porcentaje de ventaja, en cualquier momento me voy rascando un poco, y así puedo aprovechar un poco más ese porcentaje que voy rascando para matarte con cualquier cosa, a fin y al cabo, es que a 150, que estás llora ya, también, es peligroso, y ojito, que muy bien puesto ahí, ese... Ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien aquí, eh. La segunda stock que se acaba de llevar de DVD, antes hemos visto que podría ser llevado esa stock mucho antes, porque le ha tirado una vez más, y no la ha castigado viendo DVD, le ha tirado un down-tier, cuando le ha tirado una vez más, hubiera muerto ya este lobo, y ahora mismo, bueno, momento de borde, no le está dejando llora salir en ningún momento, a ver si va de DVD. Es la primera partida, o sea, sabemos también que el adapt está ahí, que ahora parece que de DVD, poquito a poco, se va recomponiendo de lo que ha sido el destrozo del principio, pero es complicado, y ahí está, ahí está. El Mogwulf este es un poco jugador de fútbol, eh. Es un poco jugador de fútbol, es el rugby. Es el bicho, eh. Es el rugby, ha venido, bueno, fútbol americano, ha venido, ha pegado, tremenda pata para arriba, y venga, a chuparla, coge al perro. El touchdown, eh. El touchdown. El touchdown de parte de Wulf. Así que nada, vamos a ver dónde van ahora, la verdad que... antiguo main de Lucina. Sí. Bueno, voy a tener que cambiar el nombre, porque lo tengo yo en el móvil, como ese puto Lucina main. De mierda, ¿no? Ese puto Lucina main de mierda, es verdad, es verdad. Que eso siempre no me acuerdo. Tengo, tengo a todos, bueno, tenía a todos los de Villa, plan, como, puto, en plan, ese puto no sé qué, el puto guapo, el puto no sé qué, y claro, puja puto y está todos los de Villa, ya está. Ya está. Es súper cómodo, en realidad. Y eso ha calizado rápido. La verdad que sí. Así que nada, a ver de WD, si ahora se ponen un poquito las pilas, pues ya va este, ¿esta segunda partida? ¿O Llora pasa rápido? Sí, sí, no, Llora está calentando, en plan, ha venido poco zombie, ha venido ahí en plan, que el español en los tres no sabía de dónde, pero ha comido, ha bebido, y madre mía, se está riendo. Y cómo se está partiendo. Hombre, que está raro, ¿eh? Me está mirando desde aquí, me parece que es verdad. Sabe que la cosa está así. Hombre, si le he ganado hasta yo, imagínate. Ojo, ¿le está llamando malo? Le estoy llamando malo en toda la cara. ¡Malo! Y nada, segunda partida, no creo, de vez que lleva con el perro, ya no, el Mario ya no existe, ¿eh? No. El Mario ya no existe. Habría mala cara porque hubiese cao Mario. Vamos delante de la boca un poco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está nada, pero confía en el perro pato, el perro pato confía en él. A ver, el matchup es duro, pero sí como he visto que quizás te voy a gastar, o ha ganado llora, pero viéndolo fríamente, ha sido superior, pero también por el matchup, porque en este acompaña muchísimo, pero es bastante malo, ¿eh? El reflector, el blaster, que atravesa todo, te hace conter a la lata, entonces son muchas cosas, la velocidad aérea que te mata. El TQC, que es que es mucho mejor el del lobo que el del perro, que a ver, al fin y al cabo, pues un lobo contra un perro me jodería, ¿sabes? Ah, pero también, pero bueno, es que hay un pato de por medio, Hay que grabarlo, eso, ¿eh? El pato hace mucho, ese pato puede llegar a ser bastante estoso, pero aún así, ya vemos que de momento, este tal Minori, absoluta, y casi no ha dado. No está conectando nada bien, parece que te voy de este ahí, pero ahora te golpe llora, metiéndole ese, veces más, que es casi incastigable, o sea, si no lo he comentado, le he dado el escudo, no pasa absolutamente nada, pero es que ahora mismo, lo he dicho, llora haciéndolo muy bien, aunque poquito a poco, te voy de ir cogiendo un poquito de igualdad, pero es bastante complicado de momento. Sí, no solo lo siento, que un 90% de porcentaje para el perro pato no es lo mismo que para el wolf, en plan, el wolf mata súper temprano, es mucho más significativo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, y sobre todo, debe de que tiene que tener paciencia, tiene que encontrar cómo hacer espacio entre ellos dos, pero parece que no, que no, no me he comentado bien, la verdad. Ni uno, ni uno, directamente se han pegado poco los dos, y han dicho, bueno, lo dejamos aquí, que no me gusta. Pero la cosa no está tan mal comparada con la anterior partida, aunque sí que está potido morirse, pero aquí, yo la metí a tal buscar el vaker, seguramente, ya que es uno de los arayos más que tiene, y esa caballera ha leído muy bien esa subida al borde normal que acaba de hacer aquí, nuestro amigo, nuestro amigo Hackerman. Hombre, es que ha salido aquí, asomando los cinco, he dicho, toma cinco, pues toma pata. Claro, el perro huele, el lobo muerde. El lobo muerde directamente, y hay que decir, con mucho cuidado, que ya está 54%, una vida de más, esta excepción no lo he visto antes, y aunque apenas ha llegado a la última vida, bastante encaminada ha caído antes para este jugador, este Jor aquí, que madre mía, cómo está, cómo se ha despertado después de esta ladder, que está ahora mismo bastante insufrible, pero tiene de lado a lado, hacia arriba ahora con ese up, más que le ha subido al 93%, y cada vez se está viendo más una diferencia aquí en tartopidas como en porcentajes. Sí, la verdad que está siendo, está jugando muy bien a Jor, pero, de ver, debemos caer gallar la boquita, quiere hacerlo muy bien, la verdad que lleva jugando bastante, bastante este, este personaje, y bueno, mire, ya un 33% poniendo un combo bastante sólido, ¿eh? bastante sólido, y bastante porcentaje de golpe, después de esa pilladita que le ha pegado ahí en el aire. Al menos en este, en este match no puedes decir tu, tu frase de banjo, ¿eh? Aquí es un pato, Claro, aquí es un pato, que toma patazo, ¿sabes? No queda tan bien. No queda tan bien, eso ya cuando juegue Daft Power, que lo veremos seguramente, ya, algún momento se me saldrá, y ojito aquí, este 2 frame ahí, pilladito casi por los pelos que no le ha dado, y David, que tiene que empezar a hacer algo, porque puede pasar esto en cualquier momento. El biker lo acaba de hacer súper bien, es que es un personaje solo el biker. Sí. El biker de vuelo es un personaje que ya es mucho mejor que otro personaje del juego, pero bueno, al momento, ha sido bastante bien. David no tiene nada, todo perdido, pero sí que si deja que poco a poco le vaya rascando aquí este llora, se le va a complicar muchísimo la partida, y va a irse directito al loser. Sí, sí, tiene que tener cuidado con que se le atragante, antes se ha atragantado y ha sido horrible, y mira, es que niña, intenta entrar como puede llorar, pero es que no hay manera, su vaquero, mi lata, el frisbee, venga, entra, entra, y al final, si consigue entrar, hace este estonto que está haciendo ahora mismo, ¡no! ¡no! No sé qué ha sido si la plataforma se ha ido para atrás, no sé qué ha sido.